Hola, somos los Pitchy Boys y queremos decirle algo a todas las chicas. Tu amigo te tiene ganas. Tú te piensas que por qué se la pasa hablando contigo y escuchando todos tus problemas es porque te entiende, mentira, está esperando que tengas un momento de debilidad para empezar a jamonearte, oler tu pelo y vacilarte toda. Cada caricia, cada jueguito, no son más que una excusa para pegarte el pescado. Se la pasa mirándote sin que tú te des cuenta, porque te tiene ganas. Tú te lo imaginas como tu mejor amigo. Él te imagina sin ropa. ¿De dónde sacaste la estúpida idea de que son mejores amigos? No te das cuenta que amigos, él tiene un montón gordos y con pelos en el pecho. Aún así tú piensas que él te entiende, pero no sabes que lo que estás buscando es la oportunidad para meterte en mano. Pero bueno, al final de cuentas, tú lo darías todo por él. Y él, él te daría con todo. ¿Por qué? Porque tu amigo te tiene ganas. Amiga mía, princesa de un cuento infinito. Amiga. ¡Suscríbete al canal!